Música Música Quiero agradecerles a todos por estar aquí La verdad que es una gran alegría para nosotros Venir aquí a representar al equipo Encontrarnos con esta maravillosa gente Y bueno, que cada fin de semana Y cada viernes de Euroliga Sigáis ayudándonos y apoyándonos al 100% Y bueno, esperemos darles algún regalito al final de año Música 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 Música